Hola, bienvenidos de nuevo al programa Lágora. Hemos vuelto después de vacaciones y vamos a reemprender otra vez la tarea de denuncia social sobre temas que creemos que deben de ser tratados mediáticamente. Creemos que son importantes y vamos a proceder a hablar esta noche sobre los desahucios. Un tema que está otra vez nuevo y está teniendo un nuevo auge después del 2017 que ya vimos que volvía a incrementarse después de la crisis vivida en España. A continuación os leeré un artículo del confidencial que trata lo siguiente. Cuatro desahucios por hora, la otra cara del alquiler en España. Durante el 2017 se produjeron en España casi 100 desahucios al día por no pagar el alquiler. Cuatro cada hora. En total el año pasado 35.666 familias y particulares fueron desahuciados por este motivo frente a las 22.330 familias que se perdieron su casa por no pagar la hipoteca. El 60% del total. La cifra que acaba de dar de conocer el Consejo General del Poder Judicial resulta a simple vista muy llamativa y con el boom del alquiler que está viviendo el país, especialmente Madrid y Barcelona, podría invitar a pensar en cómo la fuerte subida de los alquileres podría haber acelerado los impagos y por tanto los desahucios. Sin embargo, aunque los datos muestran un aumento de este tipo de lanzamientos, lanzamientos son los desahucios, lo cierto es que desde hace cinco años la cifra se ha mantenido relativamente estable en el tiempo frente a la caída. Por ejemplo, que sí que se ha producido de los desahucios derivados del impago de la hipoteca, especialmente a partir del 2015. De hecho, en la comunidad catalana los desahucios de inquilinos que no pagan sus rentas se han reducido casi un 4%. No obstante, conviene tener en cuenta que los procedimientos de desahucio en España suelen durar unos ocho meses, es decir, el impacto de la fuerte y reciente subida de los alquileres y los posibles hasta pasar unos meses. Un apunte más es que atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la clasificación que encabeza también Cataluña es de 8.624. Por lo tanto, creo que esto es un tema que es bastante importante. Vuelvo otra vez a la polémica de los desahucios y en este programa lo trataremos junto con nuestros invitados. Hoy contamos con la participación de Monse Morón, representante de Bullen Mataró y portavoz. Hola, muy buenas noches. Con Carmen Polvillo, representante de la CUP. Buenas noches. Y también contamos con los representantes y miembros de la PAC, que es Maya Serrano, bienvenida. Buenas noches. Y Bernat Arañá. Buenas noches, gracias. Ago a ti. Bueno, pues el tema, como ya conocéis, son la nueva oleada de desahuces que se está por viniendo a nivel estatal y también en particular en Mataró lo estamos también notando. Un dato estadístico que se presenta en un artículo del país en su sección de Economía dice que desde el estallido de la crisis en España, en 2008, se han producido 745.000 ejecuciones hipotecarias que han derivado en más de medio millón de desahuciados. Monse, ¿tú qué piensas al respecto de este tema? Pues básicamente, o básicamente que es una criminalidad, ¿no? O sea, es una... Lo que estamos viviendo es una aberración, es una ausencia de instituciones trabajando en pro y al servicio de la gente. Es una criminalidad producida, provocada sobre todo por la especulación, los banqueros y un sistema capitalista cruel y una vergüenza por no estenderme mucho más. Y tú, Carmen, ¿qué opinas? ¿Crees que la cosa está mal? Afegir, que vos en recordeu al principi, quan la ciutadania va lluitar per la decisió en pagament, que va ser una cosa que, bueno, que es va aconseguir gràcies a la lluita de la gent al carrer, que semblava que ja havíem, com si diguéssim, solucionat i fixeu-vos-hi que tornem en aquesta roda del que és el totxo, que el totxo no deixa de ser una especulació, el motor econòmic per aquesta política capitalista i neoliberal barbària, que contínuament busca la seva manera de fer negoci amb la misèria de la ciutadania i conjuntament amb la conxorxa de les élits polítiques i econòmiques, com no pot ser de cap més altra manera, no? Recordeu que, doncs, molts municipis han intentat també, doncs, que els pisos buits, doncs, gravar-los amb una taxa i ja sabeu què va dir el fiscalia i el constitucional i tot aquest paravient, no?, que no es podia fer perquè, clar, tu no podies penalitzar els bancs. Per tant, estem davant d'un gran drama, d'una gran crisi i és molt difícil veure solució perquè realment, doncs, les estructures d'Estat alimenten aquest drama. Fomenten. Aquest drama, home, i tant, està claríssimament. Vosotros, què pensáis, Maya? Tu què pensás? Jo opino i criminalitzo a els poderes polítics per incumpliment de la Constitució espanyola en el artículo 47, deixant desprotegido a cualquier cittàdano i sobreponer a els fondos buitre sobre el dret de la vivienda, que aquest artículo garantitzava la no especulació i garantitzava la seguretat de la ciutadania. I sembla que s'han oblidat de la Constitució espanyola. ¿Tú crees que hay algunos partidos o todos los partidos? Yo creo que muchos partidos. Muchos partidos. Muchos. Sobre todo estos tan populares como los PP, Ciudadanos... Sí, que vienen de movimientos neoliberales. Sí, que exactament. Que defienden, que deberían de ser los primeros que defienden tierra española. Pues son los primeros que la han vendido. Ya. ¿Tú qué piensas, Maya? Com a xifra significativa, si parlem del Maresme, que es la comarca en qüestió, parlem que l'any 2017, és a dir, l'any passat, es van produir 845 desnonaments a tota la comarca, dels quals 557 per llei de rendaments, és a dir, per falta d'impagament de lloguer, i 212 per execució hipotecària. ¿Puedes repetir estos datos per a que la audiencia pueda retenerlo? El total del Maresme, de la comarca del Maresme, 845 desnonaments. És en quin període? 2017, l'any passat. I a Mataró, en concret, el Partit Judicial de Mataró, dades oficials del Consell General del Poder Judicial, a Mataró, el Partit Judicial de Mataró, 447 desnonaments l'any 2017. Això evidencia que Mataró, i la comarca, i en general Catalunya i Espanya, pateix una greu crisi, una greu emergència habitacional, que les diferents administracions públiques no ho han sabut preveure, ni tenen una visualització futura de com cal remediar aquesta problemàtica. Porque yo aquí tengo unos gráficos estadísticos que la fuente es el Consejo General del Poder Judicial que muestran que en los diferentes años, a partir de la crisis, pues no estamos evolucionando. O sea, parece que se ha quedado estancado y más o menos todo gira en torno al mismo fenómeno. Parece que no disminuye la cifra de afectados y nos mantenemos en este tipo de nuevo movimiento, de desahuciar a la gente que se ve sin capacidades económicas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que esto va a ir a peor? Por supuesto que va a ir a peor, por supuesto, porque ahora mismo están en la ley del retracto y del tanteo 80.000 pisos propiedad del grupo BBVA, otros tantos de banque, otros tantos de la caixa, otros tantos del Banco de Sabadell. Y entonces, cuando los municipios dan por silencio, miran hacia otro lado, como aquel que no quiere la cosa, hay que hacer una inversión, tanto a nivel estatal, como gubernamental, como municipal. Hay un grave riesgo de 200.000 familias en España. No estamos hablando de personas vulnerables, los alquileres están por las nubes. Yo me estuve mirando el Capgross del municipio de Mataró y me quedé estupefacta. Un alquiler en un piso a primera línea de playa, 1.965 euros al mes. Por favor, nos hemos vuelto locos. Volvemos a la burbuja. La burbuja se está dando, pero de diferentes maneras. O sea, se está dando en pastillas en las que hace ya mucho tiempo que se tendría que haber construido, por ejemplo, en Mataró. ¿Vale? No se ha construido. O sea, sí que ha habido empresas que están haciendo movimientos de... Bueno, vamos a comprar, vamos a invertir, vamos a construir. Pero luego te das cuenta que lo que hacen es un passing que le llaman y se lo pasan a otra empresa, habiendo ganado un millón de euros, dos millones de euros, lo que corresponde. Eso está ocurriendo en Mataró ahora, en la actualidad, delante de nuestras narices. Mataró no es que tenga muchísimo terreno para construir. Más bien, al contrario, tenemos que ir vigilando precisamente para preservar el terreno, para dejar espacios para que luego haya... Pues para cuando crezcan las escuelas, cuando crezcan las áreas básicas, etcétera, etcétera. O sea, tienes que distribuir con muchísima cabeza y con muchísima responsabilidad qué es lo que se va a hacer en Mataró y cuáles son las prioridades. Como prioridad no están las personas. No están las personas porque no solo tenemos una crisis económica, que sí, por supuestísimo, crisis económica creada por el poder capitalista, no nos olvidemos. O sea, esto es un plan. Es un paradigma. Se está siguiendo un plan para segregar a la sociedad y que determinado sector de la sociedad sean los apartados, sean los pobres, sean los que están al servicio de... Sean el mercado, el mercado que vamos a utilizar a diestro y siniestro, porque el 1% de la población se sigue enriqueciendo. O sea, y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas. Con lo cual, o sea, la diferencia cada vez es mucho mayor y esto responde a todo un negocio que se ha generado en torno a la pobreza, ni más ni menos, y a toda una serie de intereses. Luego, hay una auténtica crisis humanitaria. En Mataró, que tengamos 400, 500 personas, 500 familias, que estamos hablando de redes, o sea, no estamos hablando de individuos. No, no, no. Esto afecta a todo un sistema. O sea, el mayor sistema que tenemos en la actualidad es el familiar. Ha sido el que ha hecho que nuestra sociedad salga adelante. Porque nuestro modelo estatal, nuestro modelo general, que tenemos sociopolítico, socioeconómico, es un desastre. Es un desastre. O sea, es sálvese quien pueda. Es el mensaje que estamos recibiendo y estamos dando continuamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por lo tanto, estamos hablando de una verdadera crisis humanitaria. Porque al final, un desahucio afecta a la familia, afecta a los hijos, afecta al vecindario, afecta a la sociedad, afecta a la escuela, crea y genera el doble de desigualdades. Con lo cual, estamos hablando de una crisis humanitaria. Dentro de nuestra ciudad, al lado de nuestra casa. Y eso es de lo que tenemos que ser conscientes. Y que nos puede pasar a cualquiera. Porque en el momento en que tú pierdas tu trabajo, me da igual que cobres 800, 900, 1000, 4000, 5000 euros. Me da igual. Si eres un asalariado, en el momento que tú pierdas tu trabajo, automáticamente ya empiezas a perder el derecho a vivir dignamente. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y contra eso, tenemos que regular el mercado a todos los niveles. Tenemos que intervenir ese mercado en un 30 o más por ciento, como se hace en Alemania, como se hace en infinidad de lugares. Se han intercedido con cabeza. Políticas de habitancia, ¿no? Habitacionales. Y pienso que tenemos que tener un debate real y profundo y dejar de mirar hacia otro lado. Porque es verdad que las instituciones, es claro que sabían que estaba habiendo desahucios, pero es que ni se contabilizaban. Se empiezan a contabilizar ahora gracias a las presiones que se está teniendo por parte de las plataformas, gracias a todos los movimientos sociales que han habido y que se han sumado, gracias a los colegios de abogados que se han sensibilizado y han decidido apoyar y han decidido solidarizarse con las familias. Y esa es la realidad. Y gracias a la presión que los cuatro partidos que nos llaman los populistas y los no sé cuánto más, hemos hecho presión para que se reconozca. Porque cuando tú reconoces un problema, empiezas a defenderlo, empiezas a superarlo, empiezas a actuar. Y tú, Carmen, aquí tengo un dato que dice que Cataluña encabeza los desahucios por comunidades autónomas, Cataluña con 13.308 desahucios en el 2017. ¿Cómo te sientes tú? El govern convergent de més nota. Jo aquí sí que recollint les paraules que ha dit la Fina, és un dret que està a la Constitució, el dret a l'habitatge, però com que ells o com que les élites el fan servir com un bé de mercat en lloc d'un bé comú, i tant, és un producte financer que a més a més dona molta rentabilitat i quan un neia no la dona perquè intervenen les administracions per intentar tenir un part de lloguer cada vegada més àmplia, què passa? Anem al lloguer, el que ara està passant s'ha convertit en una alternativa d'inversió amb una alta rendibilitat. Per això ja us deia, és que aquest és un problema que intentarem solucionar al lloguer, però se'n buscaran una altra perquè realment la enginyeria financera la tenen molt clara i això és el que et fa més ràbia, no? Perquè no és un dret que tenim? Doncs com és que no són capaços aquests polítics de donar-nos resposta? Llavors estem en aquest punt que és realment molt vergonyós i bueno, i des dels municipis, mira l'altre dia a l'escola de la CUP que hi havia la Glòria Rubio, que és la regidora d'Urbanisme, deia que de vegades ens desesperem perquè amb les eines que tenen els municipis ja pots fer, ja, però realment és que estàs ben bé, ben lligat perquè això són ordres de dalt d'una corrupció tal que el dia que surti té la marinera. El objectiu principal és lucrar-se a tota costa. Da igual si se trata de viviendas, en el sentit comú que hauria de ser una vivienda, s'està utilitzant com a producte financier. Quan els preus de l'habitatge van pujar i ara amb diferents actuacions s'han mantingut, cap a on ens en anem? Ens en anem cap al lloguer, per tant estic totalment d'acord que hi ha d'haver una intervenció de l'administració per regular aquest mercat, com passa amb el pa, amb els aliments, amb els productes més bàsics que hem de garantir a la ciutadania. I l'habitatge és un d'ells, el que passa que no ho fan perquè realment tots sabem que dona molts beneficis. L'altre dia també a la tele que sortia a Madrid que un fons voltor havia comprat tot un edifici. No sé si ho vau veure, una dona que deia jo pagava 400 i ara me'n demanen 1.200, com la cosa més normal del món. Clar, hi ha gent que els pot pagar aquests 1.200, però clar, és que automàticament no estem parlant de gent que no té feina, que no té treball, sinó que estem parlant de gent que cobra un sou i que continua cronificada la pobresa, que això és nefast. La situació és... Sí, m'ho he dit. A més, en la contradicció que els sous cada vegada pujan menys o directament abaixen, perquè, per exemple, la sanitat, més d'un 27%, des que va començar la famosa crisi i així molts sectors, no?, de professionals, i contradictòriament, o sigui, és esquizofrènic. O sigui, no sé qui està a pensar... Bueno, sí, ja saps qui està a pensar. Estan pensant els poders pàctics, els bancs, els banquers, o sigui, estan pensant aquests. El rescat bancari. El rescat a topistes, en fin, el rescat a tutón, mencha a les pasones. És que és una buixería, o sigui, estan generando un sistema psicópata. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y vosotros cuáles creéis que son los factores más preocupantes, como, por ejemplo, después de que se haya producido un desahucio, esa vivienda permanece vacía? ¿Tiene algún sentido que esto sea así? Bueno, debe tener sentido para los que se lucran de que esa vivienda esté, o pase de mano en mano, o hagan contratos de alquiler que te escondeja de pagar. Porque no son riesgos de familias vulnerables. Estamos hablando de muchísimas familias que están trabajando, que tienen un trabajo medio, y de que hoy para mañana te sobren tres veces el alquiler. Si no los controlas, estas personas ni pueden acceder. Yo estaba viendo una noticia del periódico de Anticipa, que tenían 22.000 millones de euros en activos, controlando el tema del alquiler. Una empresa como Blackstone. Yo es que me pregunto, yo cuando era pequeña oía mucho la palabra España para los españoles. Yo no creo que quede nada de los españoles, o un porcentaje muy pequeño. Y es preocupante, ya no solamente para las portugueses de izquierda. Estamos hablando de una crisis aberrante del suelo español. ¿Tú qué crees, Bernal? ¿Cuáles son los factores? Factores que sean preocupantes, como por ejemplo, que haya trabajos precarios. ¿Esto alimenta a que todavía sea más difícil acceder a una vivienda? ¿Y volvamos otra vez, reiterativamente, se realimenta este bucle, que la gente no puede pagar sus alquileres si son afectados otra vez por desahucios? No, evidentment que cada vegada la precarietat laboral va encretxendo i les dificultats per poder assolir o poder arribar a finals de mes, cada dia a la nostra plataforma trobem centenars de persones que es troben en aquesta situació. Ja no que ni que treballen, que es troben en una situació de vulnerabilitat exagerada total, amb molts menors, que cal parlar també dels menors que es troben a la guinda de la pobresa i de l'exclusió social, que per culpa d'un sistema, en aquest cas, capitalista i neoliberal, està aportant a moltes famílies abocades a l'exclusió i apartades de qualsevol tipus d'ajuda. En aquest sentit, també ens trobem que a la ciutat de Mataró, per exemple, molts blocs de pisos, sobretot en barris que són edificacions degradades pel temps i dels anys, els estan comprant fons d'inversió, o altrament dit, fons voltors, fons dos buitres, i estan comprant centenars de pisos i blocs sencers a preus irrisoris per vendre'ls després a preu de mercat. Y hacer el pelotazo, ¿no? Exactamente. ¿Y vosotros qué creéis que las instituciones, las instituciones que están por en medio, que controlan que esto no vuelva a suceder, creéis que negligentemente están incumpliendo sus funciones? Totalmente. Clarísimamente. Totalmente. Totalmente, o sí. Y no solo eso, o sea... O sea, lo denuncias desde aquí, ¿no? Por supuesto. Mare meva y tal. No solo eso, sino... O sea, antes el Bernat ha hecho un apunte interesante, por ejemplo, en Mataró, según los datos que nos pasaron el otro día en la comisión mixta desnudamente, ¿vale? 1.900 menores afectados en el último trimestre. 1.900 menores. O sea, ojo, lo que estamos haciendo con nuestros hijos y hijas, porque son nuestros hijos y nuestras hijas, ni más ni menos. Y peticiones de alquiler, de ayudas a alquiler, eran unos 2.000 y pico, te lo digo de cabeza, porque no lo tengo apuntado, pero recuerdo que eran unas 2.000 y pico de peticiones de alquiler, de personas que están trabajando, que son pobres, y que además necesitan una ayuda de alquiler. O sea, es brutal. Claro. Brutal. Y luego, estamos beneficiando a las mafias. Cuando la institución deja de hacer el control, deja de vigilar, deja de apoyar, deja de prevenir, que es lo que está haciendo, está facilitando las mafias. Y eso no se arregla solo con policía, que no nos engañen, ni con represión, que no nos engañen. Eso se arregla regulando. Se arregla estando vigilando. Se arregla no permitiendo, con una ley de habitacha, que hace ya mucho tiempo, que se viene pidiendo desde la PA, la PAC y todas las plataformas que están trabajando. Y que ahora metan una comisión específica de desahucio, de desahucio de despedes, que no sé qué, no sé cuánto, está bien, porque no queda otra. Pero cuidado, a esas mafias hemos contribuido todos los que hemos mirado para otra parte desde la institución. Y lo digo así de claro. Y no me meto yo, porque nosotros creo que hemos presentado suficientes propuestas y hemos hecho todo lo que hemos podido y ahí está nuestro trabajo en el ayuntamiento y lo seguimos haciendo. Pero con una sensación de impotencia y de no estamos haciendo nada, se están aprobando propuestas, estamos haciendo mil reuniones, pero al final no ves el fruto, porque el fruto no es que se compren en tres pisos o cuatro pisos o cinco pisos en donde hacen falta 500 pisos. O sea, hay que cambiar, hay que empezar a trabajar por un sistema real, efectivo y no se está haciendo. Y sin embargo, pues tenemos todo un equipo de funcionarios trabajando en Punsa, por ejemplo, que podrían dedicarse perfectamente a estos temas y yo no voy a decir al Ticano, mañana me tirarán de las orejas, pero me da igual, me da igual. Tenemos un regidor... Bueno, si no es por eso, va a ser por otra cosa, o sea, que el orden de los factores no altera el producto. Tenemos toda una serie de regidores que están cobrando también, que deberían de estar ocupándose y muy preocupados por este tema, y lo digo sinceramente. Y tenemos un alcalde que su primera prioridad debería de ser el tema de la vivienda tal y como estamos en la vivienda y el trabajo en Macaró. Esa deberían de ser las dos prioridades que cualquier representante que se presenta en el Ayuntamiento de Macaró tendría que tener por bandera. Vale. Pues ahora, a ver, ¿cuáles son las soluciones? Ya hemos enfocado el caso, lo hemos expuesto. A ver, ¿qué soluciones crees que se deberían de adoptar y implementar? Antes de la solución, comentar que hay una greu problemática en el sentido que la administración, las alternativas habitacionals que proporciona a aquestes famílies desemparades per culpa de la crisi i d'aquest sistema són dues, és a dir, o l'albert municipal que està desbordat o pagant una pensió o càmpings amb diner públic durant un temps concret a aquestes famílies que acaben de ser desnonades. Evidentment, aquesta no és la solució perquè és un parche temporal que no serveix de res quan la inversió real que s'hauria de fer, sobretot a Mataró, que només s'hi dediquen 660.000 euros en els pressupostos d'ara fins d'aquí 3 anys, 660.000 euros dedicats en compra d'habitatge públic. Això és una xifra miserable davant de l'emergència que està vivint la ciutat. Entonces, ¿cuáles son las soluciones reales? Ya para terminar, porque... Las soluciones reales se leña es la voluntad, porque hasta ahora lo único que demuestran era la falta de voluntad. Claro, si un municipio lo único que se debe de preocupar es de cobrar impuestos y de ponerlo para... No. Yo recuerdo una conversación que tuve con el alcalde en el mes de abril fa tres años. ¿Hace años? Con el señor alcalde de Mataró, el señor David Bote, y le dije, señor alcalde, tenemos un grave problema en los próximos años de Habitatge. Y se rió y me dijo, no... España va bien, dijo. Exacto. Estabas advirtiendo de lo que iba a pasar y ahora pasa. Mataró estupendamente. Mira... Y es verdad que, bueno, Mataró siempre ha tingut un pla d'habitatge que siempre ha quedat bonísimo, Divina de la Muerta, amagat en un calaix, ¿no? Sí, sí. Y yo recuerdo que las construcciones en el momento del máximo apogeo de la especulación, Pumsa, feia de constructor, és a dir, construía y venía, y venía, no, pero a més a més es que venía a preu de mercat una miqueta més baix per un nivel de gente, amb la cual cosa no va ser ni capaç en aquel moment d'entendre que a més valía fer habitatge social de lloguer, no de compra. No dient que tot sigui habitatge social, no, 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 o sigui, és anar incluint en el mercat fins a arribar al 30%, que pot ser de moltes maneres, per una part construint, clar que sí, per una altra part rehabilitant habitatges que ara estan en molts barris que estan en un deterioro molt important, que tenim molta gent gran que les obliguen a quedar-se en un pis sense ascensors, en totes una sèrie de limitacions, que potser si fessin un canvi a aquesta gent li donem un espai millor, i aquí fiquem, per exemple, gent jove en un pis rehabilitat, que ja saps que durant 20 o 30 anys podran pujar i baixar escales carregats en compra i el que sigui, si és que no hi ha manera de poder posar un ascensor, o sigui, s'ha d'enfrontar el tema de moltes maneres, s'ha d'enfrontar, donant, o sigui, obligant a les APIs a que... Les APIs, pot ser, després, ubicar una mica què significa? Les que es dediquen a contractar lloguers, les immobiliàries, obligant a les APIs a que posin al mercat contractacions entre 50 i 600 euros, perquè tot el món pugui tenir accés a la vivienda, controlada pel ajuntament i per els serveis socials i per la generalitat i per aquestes ajudes, perquè si ens dan ajudes per l'alquiler, però després resulta que jo vaig a una app i que això ocorre en la actualitat i com no tinc 6.000 euros per poder donar la garantia que me piden o no tinc una nómina de 2.000 euros, sinó que mi nómina, com que soc mare que me dedica a la limpieza o me dedica a no sé què, a familia monoparental, perquè me he separat i aquestes coses que passen i cobro 600, 800 euros, mi garantia és aquesta, jo no puc fer nada més, i no puc permeti, no tinc capacitat d'ahorre, tengo bastante deudor con sobrevivir y pagar mis deudas y sacar adelante a mi hijo. Pues, bueno, ya hemos llegado prácticamente al final. Jo volia dir que no hi ha una fórmula màgica, sinó que ha de ser un conjunt d'actuacions que ja les tenen superdetectades, però és veritat que no hi ha voluntat política d'engegar-ho, sinó d'iniciar una mica de resposta i de solució al problema i, bueno, el que tu deies, els 500.000 euros... I les... Sí, sí, continuem. Jo volia puntualitzar que de les propostes aquestes que anàveu esmentant també s'ha de contemplar, com contemplava la llei 24-2015, que va ser suspesa pel Tribunal Constitucional a la petició del Partit Popular, doncs d'expropiar aquelles edificacions que porten en desús i abandonades. A Mataró, per exemple, tenim moltes edificacions a mig construir que porten més de 10 anys a parades, aturades, doncs aquí l'administració l'hauria d'expropiar i posar-lo, per exemple, amb habitatge cooperatiu, amb aquestes propostes d'habitatge cooperatiu, que són propostes que eviten que, per exemple, els grans capitals s'aprofitin i utilitzin els preus. Hauria de ser valent, desobeir... Està més a final, Tando, si quieres aportar el gol previamente... No surten 4.000 habitatges de sota les pedres, ja els tenim. Però, bueno, si el govern de Mataró va aprovar, crec que nou projectes d'habitatge entre cooperativistes i els grups polítics, a mi m'agradaria saber on té el calaix, el senyor Boti, i que tragui els projectes i es posi sobre la taula. Tu quan li preguntes on et tens els solars municipals on construir habitatge i lloguer cooperatiu... No m'estiris de la llengua. No, no, sí que tu ho dic jo perquè quan li preguntes... No, no, li deuen ser-hi, però tu no... Sí que n'hi ha. Ja no ens queda de temps. Però per la propera legislatura. Només un... Vale, m'apunte molt ràpidament. O sigui, sí que n'hi ha. I com s'eviten el creixement de les màfies i la creació de les màfies és fent la feina e intervenint en el mercat i fent un govern que lluiti contra les desigualtats. Lo demás son tonterías y mentides. Muchas gracias por haber participado. Estamos en campaña. A todos. Eso, sí, la campaña eso que no falle. A todos. Bueno, pues os emplazamos para un nuevo programa porque lo más seguro que este tema vaya para largo y os agradecemos de verdad, de corazón, de que desde vuestros puntos de referencia que son entidades políticas, entidades que se encargan del bienestar público, en este caso. Hacemos de muleta, a veces de la administración. ya lo entiendo. Pues que realicéis esta labor tan encomiable que es, bueno, pues vigilar de que no se especule, vigilar sobre todo que la gente que está afectada. Os damos las gracias, de verdad. Os emplazamos para un siguiente programa y muchas gracias por haber participado. Y a los televidentes nuestros, pues decirles que os esperamos en el siguiente programa de la hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!